¿Listo? ¿Listo? ¿Sí se oye? Ok. Muy buenos días. Hoy 31 de enero del 2022, siendo las 9 de la mañana con 23 minutos, damos inicio a la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Deportes, por lo cual le solicito al regidor Mario, que es el secretario relator, pase a dar registro de asistencia y declaración de corum. Muy buenos días, con su permiso, presidente. Ciudadana Julián Arlet, Marían Alvarado, Alvarado. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Tenemos seis ediles de seis. Tenemos corum. Presidente, adelante. Ok. Entonces, si le pediría pase a leer el orden del día y en su caso la aprobación. Bien, como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, la solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte. Punto número cuatro, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Copa Jalisco. Punto número cinco, el maestro Tejeda solicita, se autorice el pago de los instructores para las clases de las escuelas deportivas y activación física de los talleres deportivos. Punto número seis, el director de Fomento Deportivo solicita, se autorice continuar con el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil. Punto número siete, el maestro Ramón Tejeda solicita continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol que participa en el torneo de tercera división femenil. Punto número ocho, el director de Fomento Deportivo solicita continuar con el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil y de las ligas interdelegacionales. Como punto número nueve, tenemos puntos varios y como punto número diez, la clausura. Es cuanto, presidente. Si están a favor del orden del día, les pido levanten su mano. Seis de seis, a favor. Se aprueba por unanimidad. Le pido al señor secretario que pasemos al punto número tres. Como punto número tres, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte. Es cuanto. Muy bien, compañeros, este punto les voy a pedir que lo vamos a bajar de la comisión, ya que se le están haciendo algunas adecuaciones que fueron solicitadas. Quiero que también pudiera, bueno, si están a favor, para bajarlo y verlo posteriormente. Se aprueba por unanimidad. Podemos pasar a leer el punto número cuatro. Punto número cuatro, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Copa Jalisco. Es cuanto. Gracias. Este punto también lo vamos a bajar, ya que nos están pidiendo de CODE otra modificación. Apenas la pidieron el viernes, se está trabajando en ella. Y volverás a subir posteriormente ya este punto que estamos para comenzar, pero sí hay algunas adecuaciones que se le tienen que hacer. Si están a favor también de bajarlo. Igual, se aprueba por unanimidad. Le pido, señor secretario, leemos el punto número cinco. Punto número cinco, el maestro Ramón Tejeda solicita, se autorice el pago de los instructores para las clases de las escuelas deportivas y de activación física de los talleres deportivos. Es cuanto. Gracias. Bueno, este punto número cinco, el viernes les hice llegar la documentación. Es para seguir dándole a los instructores de las escuelas que son del municipio, sus pagos por hora, que es como se hace cada año. Nada más es la autorización para que quede en la comisión. No sé si tengan alguna duda. Tengo una pregunta. Buenos días a todas y a todos, con su permiso. En este punto nada más preguntar, es a través de un convenio de prestación de servicios, podríamos decirlo, el pago, porque creo que si es de esa manera, sí lo tendríamos que subir como dictamen para que el convenio lo firme sindicatura y presidencia y se pueda erogar el pago de los instructores. Digo, estaba viendo, de hecho, los puntos que siguen, que son como pagos, si son una prestación de servicios, sí tendríamos que ser a través de convenio para considerar subirlo al pleno y se autorice la firma, tanto la aprobación del pago como la generación de los convenios que se necesiten para que quede ya establecido. Porque creo que si nada más lo aprobamos aquí, no va a quedar como asentado quien firma los convenios y todo ese rollo. Nada más proponerlo. Ok, sí, es por convenio y de hecho ahorita le solicité al maestro que nos pasara los nombres para que ya quedaran los nombres del convenio para que sí, efectivamente sí pudiera subir y de todos, ahora sí que de nada más como van a quedar los nombres, ahorita se los paso. Sí, yo creo que estaría bien, no nomás déjalo como acuerdo, sino subirlo como dictamen para que ya quede listado de, aproximado, sabemos que se puede rescindir contrato, contratar a alguien más, pero que ya esté la autorización de que esos contratos se firmen por el pleno, pues, ¿no? Para no... Entonces que quede como acuerdo y como dictamen. Yo sugiero que sí lo subamos como dictamen al pleno, porque va a haber una firma del presidente y de la sindicatura y a lo mejor se tendrán que revisar esos convenios. Yo me acuerdo hace dos años que comenzó la pandemia, es el mismo caso creo que de los prestadores del servicio de la Casa de la Cultura, que había cláusulas que decían, en caso de portuitos, se rescinde el contrato, qué prestaciones tienen, qué tanto se les apoya, si se va a emitir un deducible de parte de ellos o la parte fiscal también, creo que como está ese convenio, para que también lo revise sindicatura y no nada más vaya a ser a nivel de dirección. Yo por eso sugiero que sea dictamen. Ok, perfecto. Sí, les hago llegar posteriormente también la lista de todos los instructores y las horas que están haciendo se pagan por separado, siempre es por horas, como dice el regidor Francisco, es por horas, como por ejemplo, preparamos las escuelas, pues no hay en este momento, se supone que vamos a reactivar la siguiente semana, entonces les paso a su mail, les hago llegar toda la información y el listado que tenemos ahorita de todos los promotores, va a haber algunos cambios entonces para que los chequen. Entonces, si están de acuerdo, que quede como dictamen el punto número 5. Les pido por favor levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Se puede dar lectura al punto número 6. Como punto número 6, el director de Fomento Deportivo solicita, se autorice continuar con el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Así es. Les hicimos también llegar cómo quedaron los pagos de la Liga Infantil, que pues se les da apoyo durante todo el año. Bueno, el presupuesto del proyecto 51, perdón, para promover y apoyar el deporte municipal de la cuenta 339, que son arbitrajes para ligas y para torneos. Es de donde se estará, tenemos la suficiencia pues para poderlos apoyar. No sé si tienen alguna duda, que también quedará como dictamen para que quede en los nombres a quien se hace el convenio. Si están a favor, les pido me ayuden levantando su mano. Seis de seis, se aprueba por unanimidad. Le pido al señor secretario que nos apoye con el punto número 7. Como punto número 7, tenemos el maestro Ramón Tejera solicita continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol que participa en el torneo de la tercera división femenil. ¿Es cuánto? Es el mismo caso. Estos son los arbitrajes, pero ahora de la tercera división del equipo femenil que nos está representando. También será igual del proyecto 51, que es promover y apoyar al deporte municipal de la cuenta 339, arbitrajes y ligas de torneos. También que subiera como dictamen para que queden los convenios establecidos y queden en sindicatura con los nombres de los convenios y los pagos. Si están a favor, pues les pido que levanten su mano. Se aprueba por unanimidad el punto número 7. Gracias. Y el punto número 8. Le pido de lectura, señor secretario. Como punto número 8, tenemos el director de Fomento Deportivo solicita continuar con el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil de las Ligas Interdelegacionales. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Así es, es la Liga Femenil Regional, la Liga Interdelegaciones y las Ligas Interprepas y los partidos selectivos. Les mandé también ya toda la documentación. Y si están a favor, también que quedara como dictamen para que queden los nombres de los convenios. Si están a favor. Igual, 6 de 6, se aprueba por unanimidad. Le pido de lectura al punto número 9. Como punto número 9, tenemos puntos varios. Les cuento. ¿Alguien tiene algún punto vario? No, nos vamos al punto número 10. Y como punto número 10, tenemos clausura. Siendo las 9 de la mañana con 34 minutos, damos por clausurada la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros. Buen día. Buena semana. Gracias.